¡Hey! Hola a todos, hoy se llama que estamos jugando Zombies, chicos, y vamos a jugar en otro mapa esta vez. Ok, ya es más temprano, me puse a grabar un poquito más temprano, así que hoy tengo tiempo para jugar tranquilo. Y vamos a jugar, no sé, no sé dónde jugar, no sé, ¿esta qué era? Esperen que este no me acuerdo qué era. No, no quiero jugar en ese. Vamos a jugar en este, por ahí, ¿no? No, tampoco, 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 tampoco. El día es que siempre terminamos jugando lo mismo, vamos a jugar en este, esperen. Vamos a jugar en este, que este era un poquito más divertido. Vamos a poner, ¿qué es esto? Grif, ¿qué Grif? Bueno, vamos a jugar ahí, volví, listo. Listo, ahí está chicos. Así que vamos a jugar Zombies un ratito, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Como que me gusta mucho más Pueblo, o sea, por mí siempre jugaría Pueblo, pero tampoco quiero aburrir, si no sería un poco aburrido siempre jugar Pueblo. Ok chicos, me cambié los auriculares, porque escuchaba sagradamente mal. Lamentablemente me compré los auriculares, no me sirven. No sé qué hacer ahora. Bueno, así que... Bien chicos, vamos a jugar por aquí. ¿Cómo es? ¿Por qué salta? Anda, pésimo el control, ¿no? Bueno, no importa. Me anda pésimo el control. Bueno chicos, lo bueno de estos auriculares es que tiene que escucho, o sea, me cuesta menos grabar, porque los otros auriculares son como muy... No escucho nada, todo, todo, y no hablo nunca. No me gusta hablar porque es como, enterrar, no hablar. Con eso, bien. Me anda mal el control, me van a tener que comprar un control, en serio, ¿sabes? Es que hace tanto que no compro un control de Play 3, pero como veo que la sigo usando. Bueno, supuestamente iba a salir un... ¿Vieron eso? Supuestamente chicos, iba a salir. Anda, pésimo el control este, o alguien se me metió en la partida y me está jodiendo. Supuestamente va a salir el juego este, pero... Pero para... ¿Cómo se llama? Ok, no, vamos a tirarnos. Ok, a ver, tenemos que comprar este juego primero. Eh, va a salir este juego para PlayStation 4, no sé cuándo. Pero bueno, a ver, esperen que quiero... No, tengo el batizo, tengo que agarrar. Ay, no, 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 no. No, chau. No me acuerdo de cómo era eso aquí. ¿Sabes esto? Ok, vamos a comprar esto. Ok, estoy como muy... Como muy... ¡No! ¿Por qué hiciste eso, idiota? Bueno, no. Ya estoy como gastando muchas balas. Eh... ¿Dónde diría que está el prisionero este? Allá. Acá está la caja, muy bien. Ok, vamos a ver, eh... No es bueno eso. Eh, ok. ¿Cómo era, friend? Que me estoy acordando de todo esto. Bueno, voy a estar saldando toda la partida, chicos. Porque anda, rema el coso este. Anda para el tuje lane. Para el tuje lane. Vamos a sacarlo, ya que estamos. Vamos a sacarlo. Eh, pringas, acá arriba tengo que comprar, ¿o no? Ah, no. No, no entiendo qué carajo es lo que me pasa. Este control de mierda, boludo, en serio. No sé si el control... Ah, fíjense dónde me acabo de meter, hermoso. Dale. No, 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 ¿qué hice? Ah, lo bueno que tengo el juego este, ok, ok. No, pero no quiero gastarlo. Suerte que estoy. Me hace acordar mucho de los zombies de... De Razia y de Evil 4. A ver. Ok, ya como que... Pasé la ronda. Si ya arrancamos así, imagínense cómo son estas rondas. Ok, vamos a comprar una caja. Bueno, no es la gran cosa. Pero, bueno, vamos. Eh, bien, chicos. Me está jugando un poco el control. Papá, conecto el de la Play 4. Ya no sé cómo anda eso de conectar el control de la Play 4 a la Play 3. No sé, es medio raro. Pero bueno, a ver. Eh, ahora, el otro jugo. Vamos a meternos por acá. Ahí ya está el otro jugo. El otro jugo. El otro... Alcoholi. El Alcoholisito. Bueno, a ver. ¡Toma, madre! Me cago en el control también. Que me cambie la roma cada rato y todo. Perfecto. Bueno, lo bueno que tenía el jugo ese, pero... Eh, esperen, chicos. Voy a tratar de conectar el control de la Play 4 y volvemos. Bien, chicos. Ahora sí. Tengo el control de... Tengo el control de la vida. No, eh... Tengo el control de la Play 4. No sé cómo... O sea, cómo... Si cambié algún control o algo de eso, pero... No, 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 no. Vamos a tener que poner uno de estos porque... O sea, me está... Los zombies están... O sea, como que están a full realmente los zombies. No sé si cambié algo al principio. Capopopum. Vamos a abrir el... El coso. Eh, bueno, está... Bueno, funciona bastante bien. Habían dicho que funcionaba medio mal porque salieron unas cuantas actualizaciones del control. Esté hablando. Eh... Y no sé. Ahora anda bien. Yo no tengo ningún problema ahora mismo. Ok, vamos a hacerlo así. No, 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 no. Rápido, campeón. Rápido, 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 rápido. No, no, no. Eso es malísimo, hijo. De puta, cinco rondas, bro. No pude. Voy a jugar al pueblo. Voy a jugar al pueblo ahora mismo. Lo voy a grabar ahora mismo. Y voy a pasar hasta la ronda de 88.000. Voy a hacer eso. Ok, chicos. Así que el próximo video de eso me voy a hacer de pueblo. Ya le digo. Porque no, 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 no. Estas cosas así. Dios mío, bueno, chicos. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Y ya saben que si les gustó, dale like, compartanlo, suscríbanse. Ahora sí, chicos. Nos vemos en el próximo video. Y como les digo, like, compartanlo, suscríbanse. Que me ayudan un montonazo haciendo eso en serio. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!